Se estaba dando cuenta de un observatorio de la vida política. A propósito, el doctor Leonel Fernández, la semana anterior, dio un informe de que ponía a disposición la experiencia de seguridad del partido y la gente lo enfiló hacia los ex jefes de la policía. Y entonces, casualmente, surgió un tema de que en la actividad de ustedes en Monteplata, de que alrededor de 8 o 10 personas perdieron sus celulares y les ditaron. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre las ofertas que puede hacer la fuerza del pueblo al gobierno? Mira, el líder de nuestro partido, el presidente Leonel Fernández, ha ofertado al gobierno dominicano las capacidades y las experiencias que tiene la fuerza del pueblo para combatir el crimen y el delito. Sabemos que el gobierno no le va a hacer porque no quieren dar su brazo a torcer, pero la fuerza del pueblo es el único partido de la República Dominicana que está en capacidad de atacar en su mismo corazón el tema del crimen y el delito. Por eso es que hemos crecido tanto, porque la gente, el pueblo dominicano, tiene la experiencia cifrada en la capacidad de nuestro líder y los hombres y las mujeres. En sentido general, ¿cuáles propuestas tienen ustedes? Lo primero es que vamos a continuar con el programa de seguridad democrática que nosotros implementamos cuando el presidente Fernández era el presidente de la República. Nosotros le dijimos hace seis meses al gobierno que había tiempo para que en diciembre él incorporara a las filas de la Policía Nacional 12.000 miembros de la Policía Auxiliar que estén constituidos por bachilleres y estudiantes universitarios. Y esos muchachos, manejando inteligencia artificial, podrían prestar un gran servicio a la seguridad en cada provincia, en cada municipio. Y que al terminar el gobierno, yo pienso que ellos podrían haber incorporado 15.000 policías auxiliares. No hicieron caso. Nosotros sí vamos a darle en el centro a la problemática de inseguridad cuando seamos gobierno. De eso puede estar seguro la población dominicana. ¿Y qué tan seguridad tienen ustedes de que ganarían un proceso electoral cuando hay tres fuerzas? Y las tres, desde el gobierno, hay que saber que el gobierno tiene una intencionalidad de manejo porque todos los actos se ven competitivos en materia electoral. Y el Partido de la Liberación Dominicana ya tiene un nuevo candidato. Mira, el gobierno tiene montado en todo el país unas actividades políticas móviles. Es decir, trae gente de Asua. Ustedes vieron el alcohol de Asua en un audio. El alcalde de Asua es mi amigo. Fuimos legisladores muchos años. Traen a la gente de donde sea, de Barahona, de Boca Chica, de la capital. Y ustedes vieron en Santiago. Ahí habían guaguas de toda la geografía nacional. O sea, eso es un mitin móvil, que ellos lo mueven como si fuera un vehículo. Y el viejo partido acaba de celebrar una consulta que hablábamos en el segmento anterior. La cantidad que votó fue, los concurrentes fueron pírricos. El único partido que mantiene un crecimiento constante, permanente. No hay una semana, no hay un día de la semana que la fuerza del pueblo no aumente en su plataforma. Y es una plataforma accesible, evaluable, que está ahí, que todos nos pueden comparar. Sobre todo, la Junta Central Electoral. Pero mire, a propósito de la gente que se ven, por ejemplo, el evento Monteplata fue muy concurrido. ¿Ustedes convocan esas actividades, los militantes de la fuerza del pueblo o gente nueva que llega? La de Monteplata fue gente nueva. Fue una actividad de juramentación. Ahí estaban los dirigentes del partido. Todas las actividades que nosotros hemos hecho en estos dos meses son de gente nueva. Hay unas actividades que están haciendo, por ejemplo, aquí en la capital, ya se hicieron. Porque también estamos reuniendo a las dirigencias de la provincia de Santo Domingo por circunscripción. Próximamente vamos a hacer la de San Cristóbal y así sucesivamente. Pero las actividades... La del fin de semana pasado, la del domingo en Monteplata, en componente con el Estado. La empresa no la resaltó como si no estuviéramos en la calle ese día. Pero, por suerte, ya la comunicación nos circunscribe a los medios escritos y televisados. Ya se ha democratizado y los partidos políticos han penetrado con mucho poder. Y la fuerza del pueblo tiene un equipo de comunicación que es imposible tratar de opacar lo que la fuerza del pueblo está haciendo. Eso es prácticamente imposible. Mire, a propósito de los temas de mediciones, si bien es cierto que las empresas más conocidas no están publicando, ¿cuál es la realidad de la fuerza del pueblo? Mira, no están publicando las empresas tradicionales. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que no estén trabajando. Están trabajando para empresarios, están trabajando para instituciones y están trabajando para embajadas. Y esos trabajos siempre se filtran donde quiera alguien que tiene un amigo de un partido, donde quiera alguien que tiene un amigo de una institución y filtra las informaciones. Ayer recibimos una filtración de una encuesta, que me voy a permitir no decir el nombre, porque si digo el nombre se podría saber de cómo llegó la filtración. La encuesta última que nos llegó, teníamos 36 el presidente de la República y 37 Leónel Fernández. Eso es en todo el territorio nacional. La que nos llegó ayer, se invirtió 37 el gobierno y 36 Leónel Fernández. Como quiera yo se la compro, porque es un empate técnico. Eso lo iba a decir, estamos hablando de un empate técnico. Sí, entonces, si falta más de un año para las elecciones, estamos fuera del gobierno. Imagínate tú con el crecimiento, si tú extrapolas el crecimiento que tiene la fuerza del pueblo y el desgaste que está teniendo el gobierno, es casi imposible que si mantenemos ese ritmo de trabajo, la fuerza del pueblo no gane las elecciones en la primera vuelta en mayo del 2024. O sea, que ustedes están desafiando la permanencia de tres partidos y que ustedes pudieran ganar el primer partido. No estamos desafiando a nadie, estamos trabajando y viendo nuestras potencialidades. Eso es nuestra realidad. No, nosotros no andamos desafiando a nadie. Cada uno que haga su tarea. Nosotros estamos haciendo la nuestra. ¿Qué le dice usted el encuentro de hoy de la Junta Central Electoral con los partidos políticos? Eso se ha visto en otros momentos. La Junta siempre convoca, como establece la ley, a los partidos políticos para consensuar cosas. Debe estar terminando si no terminó ya. No sé cómo se dio. Voy a enterarme después de que se acabe de esta entrevista. Pero eso es rutinario. Y quizá lo haga dos o tres veces más antes de las elecciones, dependiendo de cómo vayan las circunstancias. A usted se le conoce evidentemente por su posición nacional, pero usted es de San Cristóbal. ¿Cuál es la realidad? Yo soy de la fuerza del pueblo en San Cristóbal. En San Cristóbal, la fuerza del pueblo, en simpatías, el líder de la fuerza del pueblo que da 11 puntos sobre el presidente de la República. ¿Leonel Fernández? Así es. Bueno, nos dicen que estamos... En un estudio no hecho por la fuerza del pueblo, hecho por el gobierno. El mismo gobierno. Señores, llegamos al final de esta entrevista y del programa N Meridiano. Orlando Espinosa, quien es miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo y además titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esa organización. Buenas tardes. Bienvenidos sean en un ratito a N Noticias y sigan con N Televisión. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!